Y posteriormente lo que nos va a llamar la atención en un centro de micrófono de biocubo es el famoso segmento S-T. ¿Por qué se llama S-T? Pues fácil, está entre la onda S y la B. Así de fácil. Entonces este es el que nos va a interesar ahorita. La que sigue, por favor. Bien. Ahí va ya la... Gracias.